Fondo de Cultura Económica presenta Los Revueltas, biografía de una familia por Rosaura Revueltas, colección Vida y Pensamiento de México, narrado por Eva Bodenstedt. Introducción por Eva Bodenstedt. ¿De qué trata este libro? Me preguntan. En la respuesta hablan los recuerdos y escucho los ayeres. El primero, el más doloroso, en la madrugada del 30 de abril de 1996, me despierta el timbre del teléfono. Sé que es mi padre, que me llama para darme la noticia de la muerte de mi abuela. Todos sabíamos que iba a morir muy pronto, que llevaba meses muriéndose, que ya se soñaba en otra parte. Sabía que no volvería a recibirme en su quinta Rosaura, a mí ni a nadie, con los brazos abiertos, vestida de blanco, y su blusa mexicana de encajes, con su sonrisa franca en el rostro límpido. El vacío me deglute y, en una especie de sin tiempo, se me reaparece al final de la década de 1970, saliendo y entrando de su cuartito, en esa su casa de Cuernavaca, con los apuntes de la estirpe de los revueltas bajo el brazo. La cotidianidad en la quinta se transformó desde ese momento en un inusual confesionario donde las voces íntimas de los ayeres resucitaron para contar, por ejemplo, cómo Silvestre, el hermano mayor, describía en su diario de manera excelsa las escenas más inesperadas en el sanatorio a donde lo llevaban por motivos que aquí se explican. O cómo Romana, la madre de todos, expresaba su deseo de tener hijos que pudiesen traducir en artes lo que el mundo era para ella en ese momento. Una belleza en el norte de Durango, muy lejos de las desgracias que poco a poco se fueron asomando por las ventanas de su vida, cuando, en efecto, todos sus hijos nacieron con un talento para las artes. Pero estos no iban solos, sino acompañados por una lucha férrea por sembrar en nuestro país la justicia, la igualdad y la equidad, siendo estos principios el pilar y leitmotiv de su quehacer creativo, mismos que, por ejemplo, llevaron a Romana a presenciar cómo se llevaban a su hijo José de 14 años de edad por defender los derechos de los trabajadores a la cárcel de las Islas Marías, desde el andén del tren en la Ciudad de México, en los años de la pos-revolución mexicana.